Hola Ya está criado papitas Voy a ponerle tierita ¿A qué voy a hacer? Hoy voy a trabajar Aquí esta grande papita Nos vamos a poner tierra Vamos a ponerle tierita Y ya está. Algunas papitas, criaditas más grandes, otros recién saliendo. La nievesita de papas está saliendo recién, por eso papitas desiguales a veces criadas. O no es ya grande, o no es recién saliendo. Tiene que poner tierra con cuidado. El enrivirado aquí, o no está saliendo recién, o no está ya está grande. Y ya por fin acabamos la plantita de papas. Así es bueno para producir papitas también. Hay que cuidar bien. Y aquí toca esperar unas tres semanas o algo así. Enseguida toca poner tierra, antes que salga florcita. Para que no ve que ya cuando sale florcita, raíz todita se rega así. Si es que ya salen florcitas, raícito con toda papita de ananá haciendo. Encima queda, no vale así. Por eso hay que colmar tierrita antes que salga florcita. Ahí vale boquita bien. Para no pecar las raícitas. Ojalá que madure para poner con aguas tiernas. Así cuidando tierrita suavecita, cuidando bien. Se produce papita también. Si no hace trabajo bien, al más que nunca. No hace papita también, se daña. No es cierto, claro que no soy hombre, pero sí hago el trabajo. A mí me gusta trabajar en campo. Así con palita, limpiando guirbita, tolando, sacudiendo, haciendo ñoto. Ñotito, bueno, pues así, así se hace. Algunos, algunas que nunca trabajan con todocorpas. Y entonces la plantita se daña. Corpa a corpa los peines, así. Por eso no pongo pillón. Muy rara a veces. Por lo que no alcanza, mismo pongo pillón. Así también, pero atrás yo hago algo más. Así se hace. Eso más vale. A mí me gusta trabajar en terreno. En el campo. Yo, cuando siembro, no compro. No hay mismo lo que comprar. Cuando siembro, habitas, frijolitos, choclitos. Cuando madura, cayó primero, cocinando más grueso para Taita Manuel. Así le hago. Ay, que cuidas bien. Si uno no cuida, no produce. Así yo sembro granitos, sanitos. Cuando cosillamos, no fonegamos. En vez de fonegar, yo pongo abonito de cuello. Bien, bien sacudiendo hierbita. Cuando llena hierba, se daña planta. Ya no produce. Queda amarillo, lanchado. Hay que limpiar hierbita. Hierba buena, hierba mala. Lo que sí ya toca quitar. Ahora también me estoy quitando toda la plantita. Solo planta. Papita no nos queda. Así hay que cuidarse. Las plantitas. Para que salga buena cosecha. Bueno, también ya acabé de poner tierrita. Ahora ya es hora de cocinar para el Taita Manuel. Voy a cocinar. Ya terminamos. Después de tres semanas, nos voy a volver a poner tierrita. Nos vemos otro video. Chao. Chao.